Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Este es un tema de estreno, damas y caballeros, se llama certitud del chambacú. Allá en Santoro, ese es un tema de estreno, chambacú. ¡Ajá! ¡Ajá! La Sombra Y la Sombra ¡Gracias!